En el año 410, un ejército avasallador de maleantes saquea la antigua ciudad de Roma. Es uno de los asaltos más sangrientos en la historia de la ciudad, una brutal violación de la poderosa capital del imperio romano. Es una orgía de asesinato y pillaje. Los civilizados romanos caen bajo las espadas de una violenta banda de bárbaros. Bárbaros empujados por la venganza. Se llaman godos y su furia está alimentada por décadas de abusos y traiciones romanos, una historia de persecución y mentiras. Los godos se levantan por fin contra sus opresores, uniéndose en una misión de supervivencia y conquista. La suya es una historia épica de bárbaros empujados hasta el límite. Bárbaros godos.